Mi resto. No hay duda de que es usted valiente. Es la manera de ir a acostarnos, son ya las 10 de la mañana. Pues todo. Tiene usted razones tardísimo. Mejor dicho, tempranísimo. Tres casas buenas. Oh, shocking. Un full de setes que poden. Un momento. Tres ases ahí a la vista. Voy a sacar el otro. Salió. Asombroso, ¿eh? Va, a una buena racha le sopla a cualquiera. Lo de usted no es un soplo, doctor. Es una galerna del Cantábrico. Señora. Señora. Usted tiene una de las muy buenas patas. También suelo tener malas noches, ¿no crea? ¿Usted malas noches? Hoy no he dormido. Me voy con usted. Mañana al desquite. Buenas noches. Pácil, fácil. Lo de la mesa para usted, ¿eh? No, no, crea. Deje. Me la llevaré como recuerdo de esta nochecita. Bien, señora. Mi abrigo. Sí, señora. Usted ha perdido mucho dinero. Qué extraño. Espere. ¿Cinco ases? Canalla. Mi esposa y yo estamos estofados. Claro. Así ganaba. Perdone, no me encuentro bien. Buenos días. Mira que eres. ¿Cómo has podido caer este as? Yo no sé. Ya notaba que el tuco no respondía. Pues tu torpeza nos va a costar. Menos mal que esa infeliz tiene menos imaginación que... Cualquiera vuelve más aquí. Cualquiera vuelve más aquí. Hola, Marta. Bonjour, honorable gentuza. Hola. ¿Y este qué? Rendido del viaje. Hola, Marta. Habrás aprendido ya a no pasarte de listo. Perdóname. Sé que te debo el estar libre. Y 30.000 pesetas de la fianza. No se te olvide. ¿No sale la cuenta? ¿Sobran mil pesetas? Mil pesetas y este as. ¿Dónde estaba esa carta? En cualquier parte menos en tu bolsillo, que es donde debiera estar. En mi bolsillo había cuatro ases. ¿Y aquí está? A tiza. Esta baraja es una incubadora. Cinco ases. Pero, ¿entre qué gentecilla nos hemos metido? De todas maneras hay tajada. Toma. Diez cuatrocientas. No está mal. Pero el filón se ha agotado y hace falta dinero. Yo, si tú quieres... Calla. Tucho. ¡Tucho! Dime. Cámbiale la matrícula al coche. ¿Cuál le pongo? La extranjera. O mejor... La del cuerpo diplomático. Mientras lo haces me cambiaré de ropa. No está mal. No está mal. No está mal. Gracias.